Hola amigos de Todo en Español, estamos aquí presentando una serie de videos acerca de casos misteriosos. Si es que te gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video. Bueno amiguitos, empecemos. Eduard Litzkalnen Fue un excéntrico emigrante letón en los Estados Unidos y un escultor amateur que construyó por sus propios medios el monumento hoy en día conocido como Castillo de Coral en Florida. También se le conoce por sus inusuales teorías acerca del magnetismo. De acuerdo con el registro de alistamiento de la Primera Guerra Mundial, Eduard Litzkalnen nació el 12 de enero de 1887 en la parroquia civil en la actual Letonia. De su infancia se sabe poco, aparte del hecho de que no creció en un ambiente económicamente holgado y que solo llegó a cursar estudios hasta cuarto de primaria. A los 26 era el prometido de Agnes Skouf, una chica 10 años más joven que él y a la cual más tarde se refería como su dulce 16. Pero un día antes de la ceremonia, ella canceló la boda. Unos años más tarde, Litzkalnen emigró a Norteamérica, donde trabajó en diversos aserraderos de Canadá, California y Texas. Contrajo tuberculosis y alrededor de 1919 emigró al clima más favorable de Florida, donde compró un pequeño lote de tierra en Florida City. Durante los próximos 20 años, Litzkalnen vivió en un inmenso monumento de coral que construyó como tributo a la chica que le hubo dejado años atrás. Trabajando solo y de noche, Litzkalnen finalmente extrajo y esculpió alrededor de 1.100 toneladas cortadas de coral en la fabricación de dicho monumento, al cual llamó Parque de la Puerta de Piedra. En 1936, debido a la edificación de un nuevo lote siendo planeada en su cercanía, Litzkalnen decidió mover el ya empezado Rock Gate Park de su emplazamiento original en Florida City a su situación actual en Homestead, donde compró 4 hectáreas de tierra. Dedicó los siguientes tres años a mover las estructuras del castillo piedra a piedra, cubriendo la distancia de 16 kilómetros entre ambas localidades. En diciembre de 1951, dejó una nota en su entrada principal que leía, He ido al médico y cogió un autobús al Jackson Memorial Hospital en Miami. Murió tres días más tarde de malnutrición debido a cáncer de estómago. Tenía 64 años. Dan Cooper El miércoles 24 de noviembre de 1971, un día antes del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, un pasajero que viajaba bajo el nombre de Dan Cooper, abordó el Boeing 727-100 en el vuelo 305, que partía del Aeropuerto Internacional de Portland con destino a Seattle, Washington. Dan Cooper fue descrito como un hombre de unos 45 años, con una altura entre 1 metro 78 y 1 metro 83, que ese día llevaba una gabardina negra, mocasines, traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, gafas de sol oscuras y un alfiler de corbata hecho de madre perla. Se sentó en la parte trasera del avión, en el asiento 18C, y después de que la nave despegara, le entregó una nota a la azafata, que se encontraba sentada en un asiento plegable cerca de la salida trasera, justo a la derecha del asiento de Cooper. Ella pensó que se trataba de su número de teléfono, por lo que guardó la nota en su bolsillo sin leer su contenido. Sin embargo, Cooper se le acercó y le dijo, Señorita, mejor lea lo que hay en esa nota. Tengo una bomba. En el mensaje estaba escrito, Tengo una bomba en mi maletín. La usaré si es necesario. Quiero que se siente junto a mí. La nota también pedía 200.000 en billetes sin marcar y dos sets de paracaídas, dos paracaídas de espalda y dos paracaídas de emergencia, y explicaba detalladamente cómo se debían entregar estos objetos una vez que el avión aterrizara en el aeropuerto internacional de Seattle, Tacoma. Si no se cumplían sus demandas, haría estallar el avión. Cuando la azafata informó a la cabina de vuelo sobre Cooper y sus demandas, el piloto William Scott contactó con el control del tráfico aéreo de Seattle, Tacoma, quienes a su vez se pusieron en contacto con la policía de Seattle y el FBI. La agencia se puso en contacto con el presidente Northwest Orient, Donald Neerop, quien pidió a Scott que cooperase con el secuestrador. El piloto ordenó a Skaffner volver y ella volvió a la parte trasera del avión y se sentó junto a Cooper para tratar de averiguar si la bomba era real. Cuando el secuestrador descubrió las intenciones de la azafata, abrió su maletín momentáneamente lo suficiente para que Skaffner viera varios cilindros rojos, una gran batería y cables, convenciéndose de que la bomba era verdadera. Cooper le ordenó que le dijera al piloto que no aterrizara hasta que el dinero y los paracaídas estuvieran listos en el aeropuerto. Skaffner regresó a la cabina para entregar las instrucciones del secuestrador. Después de que las demandas fueron comunicadas a las autoridades, el avión empezó a sobrevolar el Bullock Sound, un estrecho marítimo cerca de Seattle. Mientras recolectaban el dinero, los agentes del FBI siguieron las instrucciones de usar solo billetes sin marcar, pero decidieron usar billetes impresos principalmente en 1969 y con números de serie empezando con la letra L emitidos por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco. Asimismo, los agentes pasaron rápidamente los 10 mil billetes de 20 dólares por un dispositivo Rekordak que creaba una fotografía en microfilm de cada uno y así grabar los números de serie. Las autoridades inicialmente pretendían usar paracaídas militares de la base de la Fuerza Aérea McCourt, pero Cooper especificó que quería paracaídas civiles que tuvieran cordones de apertura manuales. La policía de Seattle encontró unos ejemplares como los que exigía el secuestrador en una escuela local del paracaidismo. Después de que Cooper pidió aterrizar con el avión y después reabastecer el combustible, volvieron a volar. Después de unos minutos, cuando estaban en vuelo, Cooper saltó del avión. Hasta ahora no se sabe su localización. Solamente en la búsqueda se encontraron algunos billetes de dólares que él había pedido. Hasta ahora no se sabe dónde se encuentra. Historias realmente espectaculares. Suscríbete a nuestro canal que te desea todo lo mejor y te dará más historias. Chao. Hasta ahora no hay una 20-dollaria de la cúpula de la cúpula de la cúpula de la cúpula de la cúpula. Gracias. Gracias. Gracias.